El expresidente chileno Sebastián Piñera partió este martes a causa de la caída de su helicóptero en el Lago Arranco. Diversas voces se han pronunciado lamentando su partida, entre ellas el gobierno peruano a cargo de Dina Boluarte. La presidenta de la República del Perú, Dina Ercila Boluarte Segarra, expresa su profundo pesar al hermano pueblo de Chile por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Importante líder político en la región y amigo del Perú, indica un mensaje enviado por la Oficina de la Presidencia del Perú. Hago llegar mis más sentidas condolencias a la familia del expresidente Piñera, fue el mensaje que dejó la presidenta del Perú. Recordemos que el expresidente Piñera se reunió con varios presidentes peruanos como Alan García, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Además, participó en varias actividades en el Perú. Lo que se conoce hasta el momento es que el accidente aéreo se registró durante una jornada de lluvias intensas, lo que podría haber afectado las condiciones de vuelo. El helicóptero, que había despegado poco antes, perdió sustentación y se precipitó en medio del lago. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!